Las manos de mi madre Las manos de mi madre Llegan al vacío desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando hay escuela Junto a los pájaros Junto a los pájaros Llegan la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, harina Y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Me representan Cielo abierto Y un recuerdo añorado Trabos calientes En los infiernos Ellas se brindan Cállicas nobles sinceras Limpias de todo Como serán las manos Del que las mueve Gracias a Dios Las manos de mi madre Llegan al vacío Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando hay escuela Junto a los pájaros Junto a los pájaros Que hay la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña Harina y barro Lo cotidiano Se vuelve mágico Se vuelve mágico Las manos de mi madre Parecen pájaros En el aire Dice de mí Dice de mí Aplausos 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 Gracias.